Las personas que sufren demencia pierden la memoria, confunden a sus familiares con otras personas, viven cambios repentinos de humor y comportamiento, a veces no saben quiénes son y asumen actitudes desinhibidas. En Jalisco la demencia afecta a entre 5 y 7% de la población mayor de 60 años, la mayoría son mujeres, informó Neida Mendoza Rubalcaba, profesora investigadora del Departamento de Salud Poblacional del Centro Universitario de Tonalá, quien habló sobre el tema en el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre. La académica señaló que la Universidad de Guadalajara realiza talleres para difundir hábitos sanos que ayudan a prevenir la demencia. Este trabajo de investigación se centra en la prevención del deterioro cognitivo y comúnmente le llamamos clínica de la memoria. En este trabajo lo que queremos es habilitar a las personas o apoyar a las personas mayores para prevenir precisamente el deterioro cognitivo y la posibilidad de la demencia. Lo que hacemos es implementar estrategias de estimulación, de entrenamiento y de rehabilitación cognitiva. Están dirigidas a personas mayores de 60 años. Para prevenir la demencia se deben tener hábitos de vida sanos en forma permanente y ejercitar el cerebro, señaló Neida Mendoza. Pues para prevenir demencia hay que tener un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida. Una buena alimentación, hacer ejercicio regularmente, prevenir el fumar, el consumo del alcohol en exceso y sobre todo tener estimulación, realizar actividades intelectuales, es decir, que nuestro cerebro esté en constante movimiento, en constante ejercicio, que es básicamente lo que hacemos en este proyecto. Las personas que sufren demencia de manera previa tienen un periodo de deterioro cognitivo leve y pueden pasar de 5 a 7 años para que progrese hacia demencia en 50% de las personas, detalló la académica, quien es catedrática en la carrera de gerontología en el Centro Universitario de Tonalá. La enfermedad del Alzheimer no es la única causa de demencia, aunque sí la más frecuente en 60 a 70% de los casos. Otras causas pueden ser traumas cráneo encefálicos y los eventos cardiovasculares, explicó la profesora del Departamento de Salud Poblacional del CUTONALA, Marisela Ramos Tachiquín. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.